Y de nuevo nos vamos a bailar Con el sentimiento y la pasión de Ángeles de Cristal Primitemos a alguien la vasca haciendo Como los camomos que se encuentran en la flor Tu chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande febror Manda pasado yo y a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita finges no mirarme O te voy contenta porque estoy aquí Y báilele, báilele mija Trinita hermosa cuando no vivo Siento tantas ganas de contigo platicar Tu chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Manda pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tú mi chiquitita para tu trompita Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Música